Cuatro muertos, 120 heridos y dos desaparecidos es el saldo de un choque de trenes en las afueras de Buenos Aires, Argentina. El accidente se produjo cuando una locomotora embistió a otra que estaba detenida. La fuerza del impacto hizo que los últimos vagones se montaran, dejando a varias personas atrapadas entre los hierros. Según las autoridades, dos frenos de uno de los trenes estaban bloqueados con clavos y un candado. Un hombre y su hijo de ocho años fueron asesinados en Ciudad Juárez, México. Tras el crimen, los sicarios quemaron los cuerpos de las víctimas en un vehículo. Una tercera persona se salvó de morir al salir corriendo del lugar. En Tanzania, una explosión en un depósito de municiones dejó más de 30 muertos. En el accidente resultaron heridas otras 300 personas. Las damas destruyeron al menos 23 edificios militares, dos casas y una escuela. Por temor a más explosiones, las actividades en los centros educativos fueron suspendidas. La jefa de la diplomacia de Estados Unidos, Hillary Clinton, anunció que el gobierno de Barack Obama destinará 150 millones de dólares para ayudar a la transición en Egipto. Según la funcionaria, el objetivo es apoyar a la creación de un gobierno abierto, responsable y representativo en el país árabe. Abigail Jacome, Gama Noticias.